Bueno, ya nos estamos separando de la costa de Australia y vamos a dirección a las Islas Salomón. Bueno, ahora ya estamos en navegación oceánica total y ya simplemente haciendo varias maniobras por mantener el barco en el sitio con mayor viento posible, cogiendo algunas rodadas. Pero bueno, ahora en breve ya haremos un par más y ya iremos a estribor con los alicios del sur hasta las Islas Salomón y hasta el Ecuador. Así que bueno, todavía falta mucho por delante. Decidimos ir por la ruta de la costa junto con Vestas y bueno, la verdad es que los barcos que han ido por fuera, sobre todo Azconovell y Brunel, la verdad es que les ha ido dando mejor y están delante ahora, no nos llevan las 40 millas, pero bueno, la verdad es que esta etapa siempre hemos hecho lo larga que es, los pasos difíciles que tiene por Doldum y todas las calmas que habrá. Así que bueno, tendremos oportunidades, pero bueno, evidentemente no es el mejor inicio. Pero vamos, pelearemos duro para estar adelante otra vez. Gracias. Gracias. Gracias.